Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En el 2015, los países que hacen parte de la ONU aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado para proteger el planeta y mejorar la vida de las personas. Alineada con esta visión, la UNAL estableció una política ambiental que promueve, entre otros aspectos, la búsqueda de alternativas sostenibles a los diferentes problemas ambientales que se pueden presentar en nuestros campus universitarios. Desde la sede de Medellín se ha venido dando pasos importantes en ese sentido y un ejemplo de esto es la estrategia Campus Sostenible, una iniciativa que busca contribuir en la formulación de acciones concretas frente a la crisis ambiental que vivimos. Para conocer más sobre esta estrategia hablaremos con Santiago Arango Aramburo, profesor de la sede de Medellín y líder de la estrategia. Bienvenido, profesor Arango. Muy buenas, un buen día a todos los que están escuchando y viendo este programa. Muy buenos días. Profesor Arango, gracias por acompañarnos y yo quiero empezar este diálogo preguntándole qué es y en qué consiste la estrategia Campus Sostenible. Bueno, muy bien. Como bien lo presentaste, la universidad ha venido con una serie de estrategias en el nivel ambiental. En el 89 se crearon los institutos IDEA en todos los campus. En el 2011 se creó la política de gestión ambiental, se crearon las oficinas de gestión ambiental. Sin embargo, cuando miramos los elementos principales de sostenibilidad pensamos como en diferentes pilares. Economía, ambiente y obviamente la componente social. Entonces lo que buscamos con la estrategia de Campus Sostenible es mirar estas tres dimensiones de manera integral pensando como en una hoja de ruta estratégica para nuestro quehacer. no solamente dentro de los campus, sino también dentro de la misma educación, dentro de los mismos programas, dentro de los mismos currículos. Profesor Santiago, ya llevan en promedio año y medio ustedes en la ejecución de esa estrategia. Cuéntenos cuál es el balance que se tiene hasta el momento. Sí. A ver, nosotros este trabajo lo hicimos, digamos, acompañado de diferentes universidades. Nosotros lo hemos liderado desde la Facultad de Minas, pensando mucho en todos nuestros campus de la sede de Medellín. Y no solo pensando en eso, sino pensando en el campus de otras universidades y los otros campus de la sede. Nosotros, como Facultad de Ingeniería, lo primero que pensamos es tecnología. Paneles, domótica, diferentes elementos tecnológicos. Sin embargo, pensamos en la importancia de la componente social y apropiación social de esta estrategia. Entonces, lo que hicimos primero para el lanzamiento, que fue en noviembre de hace año y medio ya, o sea, 2019, pensamos en empezar esto, este lanzamiento de esta estrategia, con la siembra de cerca de 150 árboles dentro del campus. Un campus que está metido en un barrio, digamos, que es altamente poblado, una zona que es muy densa. Entonces, tienen un impacto muy importante. Y además de eso, empezamos como a vincular diferentes actores dentro de la universidad. La oficina de gestión ambiental, la oficina de infraestructura. Y una cosa que es fundamental, que no se nos puede olvidar, nuestros estudiantes. Nosotros en este momento estamos haciendo actividades de la mano, en particular con el capítulo de Ingeniería Ambiental. Permítame decirles algunos datos que hemos hecho, que empiezan a haber. De toda esta estrategia, digamos, social, de transformación de nuestros campos y de nuestro quehacer, también estamos trabajando en la componente tecnológica. Te cuento algunos datos. Cambiamos la iluminación exterior de muchos de nuestros campos en apoyo con diferentes oficinas, ahorrándonos cerca del 50% de ahorro ya por tener iluminación LED. Estamos haciendo el laboratorio de la Facultad de Minas de Hidráulica, un laboratorio muy tradicional con todos los canales de hidráulica, modelos a escala de embalses, canal de oleajes, etc. Ya tenemos una intervención muy importante para hacer un edificio inteligente en el sentido que estamos aprovechando las aguas, aguas lluvias, precisamente para hacer este buen uso de las mismas. Estamos teniendo control de acceso, control de iluminación, etc. Tenemos ya dos bloques. Un bloque que es el M2 de la Facultad de Minas, perdón, del CD Robledo. Tenemos el bloque 52 que están a punto de entrar en operación. Con esos dos vamos a tener cerca de 100 kilovatios instalados. Tenemos 34 que son una estación de carga para bicicletas y motos que ya está funcionando. Tenemos un micrositio que todos lo podemos visitar, en donde tenemos medición de esas variables en tiempo real. De hecho, se han realizado estaciones de cocarga, una en el campus El Volador, otra en el campus Robledo. Se ha estimado la huella de carbono, se han puesto bebederos de agua. Se desarrolló con estudiantes de pasantía internacionales guías para las mismas cafeterías, para alimentación sostenible y así. ¿Qué es lo interesante de esto? La visión integral de todas las dimensiones de la sostenibilidad, que es, en última, lo que queremos. Vale, profe. Quería preguntarle, pues uno de los temas de mayor impacto es la generación de energía. Sabemos que ustedes, dentro de esa estrategia, tienen la implementación de paneles solares. ¿Cómo van con esto y cuál es la meta proyectada? Vamos súper bien, súper bien. La meta es llegar al menos a la mitad de nuestra energía, que sea con energía fotovoltaica. A ver, ese es uno de los campos míos de Santiago Arango, con la camiseta de profesor, que trabaja en los temas de energía, mercados de energía, estudiamos el sector eléctrico, etcétera. Y nos dimos cuenta que hay unos fondos a los cuales podemos aplicar. Entonces, además de recursos propios, aplicamos unos recursos y en este momento está en proceso lograr tener cerca, vamos, la meta es pronto, pronto llegar a un megavatio de generación fotovoltaica en la sede de Medellín, que logremos tener unos ahorros muy importantes en términos de consumo. Pero no solamente son los ahorros por ahorros. Es reducción de emisiones, es eficiencia energética, es transformación de los campos, que los campos sean laboratorios vivientes precisamente de sostenibilidad, que terminen siendo casi como un modelo de desarrollo para las ciudades. O sea, dentro de la misma forma como operamos, ver cómo podemos ir transformando los centros donde operamos, operamos nosotros como universidad, que sean también los mismos centros donde vivimos, que sean las ciudades en donde están metidos los campos. Profesor Arango, tenemos entendido que la UNAL desde la sede de Medellín está a punto de concretar un importante proyecto con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, que por su sigla se conoce como FENOJE. ¿Qué nos puede, profesor, contar acerca de este proyecto? Es un proyecto que ha sido, digamos, el proyecto bandera de nuestra sede. Un proyecto que lo ideamos inicialmente con el vicerector Juan Camilo, con la decana para la cual trabajo yo, que es la profesora Verónica Botero, con la oficina de infraestructura de la sede. Hemos venido trabajando de manera colaborativa, como un equipo, formulando un proyecto en donde tenemos aquí una clara muestra de lo que es, digamos, el relacionamiento universidad-empresa-estado. Conseguimos empresas de nuestros mismos egresados que nos están apoyando en la formulación de estos proyectos. Nosotros formulamos el proyecto, eso fue hace cerca de un año y medio. Los recursos fueron aprobados, los recursos para lograr precisamente esa meta de un megavatio, pues casi un megavatio de generación fotovoltaica. Y en eso estamos. En este momento ya aplicamos, ya tuvimos la carta de aprobación y estamos en este momento haciendo precisamente toda la filigrana para lograr tener eso en pie. ¿Qué tiene interesante nosotros? El rol de nosotros como asumiendo el liderazgo de Campus Sostenible. Mira, nosotros no tenemos una oficina, no hay un cargo. Pues no es que sea Santiago Arango director del cargo y que por eso voy a tener unos puntos o que por eso, o que tengo, pues no. Esto es todo un tema de una estrategia transversal en donde seamos nosotros, como digamos esa oficina, que mantengamos, que todos estemos apuntando hacia los mismos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso estamos trabajando todos alrededor de este proyecto. Por eso estamos hablando con comunicaciones, con la componente legal, directamente con la dirección de jurídica, con la jurídica de la facultad también, trabajando codo a codo con la oficina de gestión ambiental, en donde lo importante acá es tener como esa visión holística, esa visión completa, que nosotros como Campus Sostenible tengamos esa meta de ir transformando nuestros campos. Entonces mira, es diferente a la creación de una oficina per se, sino una estrategia que permee, que permee todos los diferentes, todas las diferentes oficinas. Profesor, claro que sí. Yo le quería preguntar, nosotros hace unos meses vimos en la agencia de noticias, pues una noticia muy importante desde la Sede Medellín, que fue la implementación de estaciones de carga de vehículos y bicicletas. Pues eso fue una muy buena noticia. Cuéntenos cuál es el alcance que tiene en este momento el proyecto y el impacto de esta iniciativa. Sí, mira, de nuevo, aquí estamos trabajando todos en la sede de manera mancomunada, unidos. Empezamos con una estación de ecocarga para bicicletas, bicicletas y motos eléctricas. Estas están en el Campus Robledo, se empezó como una estrategia aislada, más bien como un primer paso. Después pusimos una ecocarga para la Facultad de Minas, donde ya tenemos un vehículo eléctrico, que es básicamente el vehículo de la decanatura. Y después, precisamente, como digamos, con esta tendencia, ya pusimos dos estaciones de carga. Otra en el Campus Robledo, que es donde está la Facultad de Minas, y la otra, que es en el Campus El Volador, donde están las otras facultades de la Sede Medellín. Esta idea es precisamente empezar a promover la movilidad eléctrica y estamos en este momento con toda la comunidad formulando, precisamente, proyectos en diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Obviamente, digamos que en este momento estamos en ese tema de movilidad un poquitico atrasados, pues, obviamente, por el COVID, ¿cierto? La pandemia nos afecta a todos y, pues, los campus ya tienen, digamos, es mucho más reducido las personas que están yendo. Pues, en lo personal, yo no estoy yendo, salvo a algunas reuniones muy puntuales. Pero la idea es irnos moviendo hacia una movilidad mucho más sostenible. Profesor Arango, usted, durante toda esta conversación que hemos tenido, pues, ha sido enfático en hablar sobre el tema de la apropiación por parte de la comunidad universitaria. Cuéntenos, ¿realmente este asunto ha permeado a los estamentos de la UNAL-C de Medellín? Pues, a ver, lo que pasa es que aquí yo trabajo mucho en toma de decisiones. Entonces, pues, uno como profesor sabe que, pues, lo que uno está haciendo, uno cree que lo está haciendo bien. Yo creo que ese tema hay que preguntárselo a la gente, a la gente que tanto sabe de la estrategia de campus sostenible, a los profesores, etcétera. Uno siente que sí, o sea, yo hablo con el vicerector, hablo con el director de la oficina de profesor Juan Manuel Vélez, de infraestructura, de planeación, perdón. Hablo con profesores, colegas, amigos. La gente, en realidad, es muy perceptiva positivamente. Recibimos muy buenos comentarios. También estamos trabajando de la mano permanentemente con AMET, que es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental aquí de la sede de Medellín. Y ellos son todo el tiempo con nosotros y muchos otros estudiantes que se quieren unir a esto. Además de eso, hay otras estrategias que la gente quiere meterse, que es, por ejemplo, las huertas universitarias, es un proyecto liderado desde Bienestar Universitario que no lo hemos podido llevar a cabo precisamente por la pandemia. Entonces, uno tiene la percepción que sí, pero sin duda yo creo que esas cosas son lo que a uno le gustaría preguntarle a la gente. Señores comunidad, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Qué aporte pueden hacer? Entonces, esa es un poco mi reflexión. Yo creo que es algo que vale la pena en un tiempo empezar a ver la gente que también percibe esa estrategia de campus sostenible. Profesor, ya estamos terminando este diálogo y yo quisiera concluir preguntándole para usted, la UNAL, sede de Medellín, ¿se posiciona como una de las instituciones más sostenibles del país o de la ciudad? Sin duda, sin duda. Y en este momento estamos trabajando por eso. No porque queramos tener esto como una competencia de que somos los mejores y que vamos a ser los más sostenibles. En realidad la meta no es esa. En realidad la meta es entender que somos una sociedad que estamos con una deuda histórica con toda nuestra componente ambiental. Creo que es más como un modelo de transformación donde todos tenemos que ir jalonando hacia una sostenibilidad de nosotros como sociedad. Vemos los desastres ambientales que estamos viviendo. Entonces, más que una competencia, yo lo que quisiera es que todos nos unamos, que todos nos unamos y que veamos que hay cosas que se pueden transformar y las cosas que se puedan transformar, pues que empecemos nosotros. Alguien tiene que ir tomando liderazgo en eso y eso es lo que hemos querido. Bueno, profesor Santiago Arango Aramburo, gracias por acompañarnos en este programa y permitirnos conocer las acciones que desde la sede de Medellín se vienen adelantando en materia de sostenibilidad ambiental. Yo quisiera, pues para despedirme, agradecerles mucho el espacio a todos los de Unimedios y muy especial agradecerles la oportunidad de la universidad de poder uno trabajar en esto. Pues yo hablo con la gente y para mí es realmente un privilegio estar trabajando en estos temas en donde no es uno solo como una persona aislada trabajando en unos temas casi como un quijote, sino que mucha gente se une y que vemos que desde la vicerrectoría hasta los mismos estudiantes de la base todos estamos, al menos con las personas que venimos hablando, alineados hacia el desarrollo sostenible. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos en estas iniciativas. Muchas gracias, profe. A quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación